¿Es cariñosa? Sí, sí, es cariñosa. Estamos aquí con Hera. Hera es una pitbull de unos 9-10 años. ¿A que sí? Y le encantan los juguetes. Suele llevarse a los paseos siempre algún juguete. Una pelota... o alguna otra cosita. ¿Es fácil de pasear, Claudia? Sí, sí. No tira nada. No tira. Aquí estamos con Hera. Hera es una pitbull, una mujer. Y ella ama sus juguetes. Normalmente, incluso, camina con una bola en la boca. Y ella le encanta ser juguetes. En la caja. Ella es bastante nervosa. Pero ella trabaja muy bien en la caja. Y ella es una buena chica. Así que esta es Hera. Ella es una muy buena chica. En la caja la línea. Gracias.